...intervindrá la representante del grupo Podemos, Fabiola Meco, por un test máximo de cinco minutos. De diez minutos, perdón. Estamos ya unas horas un poco largas. Tengo usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas noches, consejeras y consejeras. Buenas noches, señora consejera. Inaugura usted una nueva andadura. Le felicitamos por su nombramiento y celebramos también la paridad. Una consejería que aglutina cuatro temas, justicia, administración, democracia y libertad, ejes clave para la concepción y para el enfianzamiento de un más que debilitado hoy estado del bienestar. Cuatro ideas que, efectivamente, como usted bien ha dicho, no son compartimentos estancos. Agradecemos la información que hoy nos ha dado y agradecemos la hoja de ruta que ha apuntado y el impulso que dice usted imprimirá esta consejería. Esta no es una sesión de control, es su primera comparecencia. Permítame efectuarle algunas consideraciones en relación a algunos aspectos que usted se ha referido y hacer hincapié en algunos otros que no lo ha hecho. Mano tendida, se lo digo ya, mano tendida para colaborar en una mejora de las condiciones de la justicia, de la función pública y de la situación de los derechos en nuestra comunidad. Sirva mi intervención, por tanto, para elaborar unos apuntes, para darle unas líneas de actuación de lo que para mi grupo parlamentario sería un buen Gobierno al frente de su consejería. Algunas de estas líneas que le voy a apuntar obran en el Acuerdo del Botánico, que les digo a ustedes para que mantengan viva esa intensidad, que es un acuerdo vivo, es un acuerdo dinámico, es un acuerdo perfectamente revisable y ampliable. Líneas en el Acuerdo del Botánico y líneas también que obran parte de nuestro compromiso político, de nuestro programa. La justicia en la Comunidad Valenciana, permítame el símil, está como el viejo olmo de Antonio Machado, hendida por el rayo, su deteriorado estado al que usted se ha referido, efectivamente lo sufre la ciudadanía, lo sufre los profesionales que trabajan en ella y las personas que acuden para solucionar sus problemas. El diagnóstico es claro y compartido por todos los sectores. Una justicia saturada por los procedimientos en marcha, por el escaso personal funcionario, por el insuficiente número de profesionales. Necesitamos, por el contrario, una administración de justicia accesible, de calidad, con suficiente dotación de recursos personales y materiales, con dotación presupuestaria independiente, una justicia rápida, eficaz, despolitizada, una justicia que garantice la igualdad de la ciudadanía ante la ley y que responda a su condición de servicio público. Para ello es necesario afrontar diferentes escenarios. Algunos los ha referido ya usted. Medios materiales urgentes, falta de todo y sobran pulgas. Medios para dignificar el turno de oficio, pero hay que situar bien la cuestión. Exidente la precariedad de las condiciones de trabajo de los abogados de oficio y los recortes que ustedes, señorías del Partido Popular, introdujeron en las retribuciones de sus servicios. El Consejo Valenciano de Colegio de Abogados situaba la hora de trabajo en dos euros la hora. No vamos a establecer comparativas odiosas. No vamos a hablar de la cualificación y dedicación que tienen estos profesionales que la tienen. No vamos a decir que es indigno que un servicio público se sustente sobre las espaldas de quienes saben lo que es un deber social bien cumplido y, a pesar de ello, a pesar de estas condiciones, no han dejado de prestarlo. 24 horas, 365 días. Humillante retraso a la hora de cobrar estas retribuciones de seis meses a un año de retraso. Humillante retraso que tuvo que hacer frente al Colegio de Abogados, firmando un confirming con entidades bancarias que ha supuesto un gasto de 150.000 euros para adelantarles el dinero que ustedes, desde la Consellería, tenían que haberles pagado. Por tanto, ¿para cuándo un baremo digno para este colectivo en lucha que aún no ha visto ni siquiera efectivo el incremento prometido? Es necesario, además, atajar cuatro órdenes. La violencia de género ha sido aquí manifestada. Cuatro juzgados solo para atender una sobrecarga de trabajo en asuntos de extremada gravedad. Hoy seguimos lamentando de nuevo la violencia de género. Víctimas que necesitan una formación específica integral. Usted lo sabe bien. Usted sabe bien que una denuncia mal presentada supone un archivo y un archivo puede suponer la muerte de una persona, de sus hijos y de sus hijas. Menores. Es necesario también atender nuevas necesidades de juzgados de menores. Y, además, es necesario revisar los conciertos que existen para los centros de menores con entidades privadas, entidades que gestionan datos, que, como usted sabe, tienen nivel de protección tres entidades privadas con las que les encantaba concertar al Partido Popular. Otro escenario es la corrupción, el fraude a los consumidores. Usted lo ha apuntado debidamente. La corrupción, la lucha contra estos dos males endémicos, acaba en los tribunales. El juzgado 15, el juzgado 21. Demandas de preferentes que son consecuencias de un abuso de fraude que lleva a nombre del Partido Popular, lleva a nombre del señor Rato. Consecuencias de la crisis económica que llama a la puerta de la justicia y que espera tener una justicia que le dé respuesta. Hay relación directa entre una justicia sin medios y no independiente y la impunidad, a la que muchos de ellos ya se han acostumbrado. A lo mejor no tanto, porque la justicia es lenta, pero acaba llegando. Si no, que se lo digan al señor Blasco. Está en su mano ser altavoz y portavoz de estas necesidades. El gabinete psicosocial es otra necesidad urgente. Usted lo sabe bien. De media de retraso de nueve meses a un año. Partidos judiciales que ni siquiera tienen. Y remisión que hacen. Negan la remisión. Incluso dicen que los particulares se los costen ellos mismos. Hablamos de derecho, hablamos de igualdad, hablamos de justicia igual para todos y todas. Residan donde residan. La mediación es otra asignatura pendiente que serviría para descongestionar los juzgados. ¿Ha hablado usted de auditoría, señoría? ¿Ha hablado usted de auditoría, señoría? ¿Ha hablado usted de auditoría para saber dónde estamos? Necesaria, no voy a decir que no. Conveniente. Pero esa indagación debería ampliarse para saber dónde se han gastado las partidas presupuestarias asignadas a esa consellería. Para saber por qué hoy no tenemos una justicia del siglo XXI y hoy es un oasis en el desierto. Conscientes de la crisis económica, conscientes de la mala gestión, la suya, la suya. Conscientes del derroche de las prácticas corruptas al frente de las instituciones del PP y de un sistema de financiación injusto y inequitativo que parece ser también la llave de todas las cerraduras. Habrá que establecer prioridades en ese sentido. Habrá que hacer un pacto por la justicia. Un pacto con la justicia que puede salir del foro, que usted nos anunciaba aquí, un foro que seguramente deba ser determinante en ese pacto vinculante. Ahí tendrá el apoyo de mi grupo, que estará vigilante, activo en la proposición de iniciativas. De Administración Pública le diré que en su plan estratégico de innovación y reforma se destacaban la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas. Debilidades que, como usted bien sabe, favorecen la corrupción y suponen la necesidad de establecer medidas de regeneración democrática, que dignifiquen la Administración Pública. Hay que racionalizar la estructura administrativa, evitando solapamientos y duplicidades. Un clásico, pero de terror. Las diputaciones. Un refugio para la corrupción por la opacidad de su gestión no fiscalizada. Las competencias podrían recuperarse desde la Generalitat. El instrumento legal existe. Se llama Ley 2 barra 1983, de 4 de octubre. Hay que clarificar el régimen jurídico, incrementar el control de la ingente administración institucional que a los señores del PP tanto les ha gustado impulsar. Por supuesto, profesionalizar la Administración de la Justicia, garantizar la igualdad de oportunidad en la selección y el acceso al empleo público. Urge un plan para el desarrollo profesional del empleo público, que tenga entre sus líneas estratégicas también revisar las contratas y subcontratas, y diseñar una carrera profesional horizontal con formación, por supuesto. Independencia de los órganos de control de la Administración Pública, refuerzo de la inspección de los servicios. Y acometer de una vez por todas, usted lo ha dicho en el régimen de derechos, a mí me hubiera gustado oírlo en la Administración, puertas giratorias. Abordar con rigor el régimen de las incompatibilidades, que durante el ejercicio de su actividad y posteriormente se prohíba que políticos y altos cargos puedan colocarse en empresas privadas con las que se ha tenido relación económica o administrativa o que se recoloquen en instituciones públicas. Por eso, nosotros hemos pedido una iniciativa legislativa para suprimir los privilegios de los expresidentes. Y en esa línea continuaremos trabajando para que al señor Fabra se le desahucie del Palacio de Pineda, donde parece haber tenido cobijo. En definitiva, señora consellera, una Administración transparente, ágil, eficaz y orientada a la ciudadanía. Muchas de las medidas estas suponen coste cero. Usted ha hecho unas declaraciones diciendo que las leyes están para cumplirlas y para cambiarlas y son injustas. Y hoy ha dicho usted, allá donde haya un derecho fundamental, estaréis reivindicando. Yo soy mujer de palabra y yo le tomo la suya. Le tomo la suya porque los derechos humanos son competencia de todos, absolutamente de todos. Y en ese sentido, me permito recordarle tres ejemplos ilustrativos en los que espero esa palabra, ese dardo en la palabra. Mire usted, ser inmigrante no es un delito, urge el cierre de los CIEs. Por ello, nosotros hemos presentado una PNL en este sentido. Tolear las injusticias es consentir su perpetuación. Contribuye a declarar nuestro territorio zona libre de CIEs, porque defender los derechos fundamentales e impedir que nuestro territorio se vulnere es su competencia. No menos urgentes son también las políticas europeas de migración y asilo. Las imágenes que veíamos ayer nos hablan de una Europa que no queremos. Sea usted también contundente en este sentido, replicando y reivindicando donde toca. Y dándole trámite también a la PNL presentada por nosotros. La ley Mordaza, la ley Mordaza también es un elemento a tratar, un elemento porque desde una consellería que aborda el capítulo de reformas democráticas y libertades públicas, entienda usted que es necesario incidir en una ley que impone prohibir y sancionar el derecho a la protesta, a la discrepancia, a atacar la esencia misma del sistema democrático. Saque fuerzas, saque fuerzas de imágenes vergonzantes de policía agrediendo a alumnos de institutos reclamando por sus derechos. Saque fuerzas recordando imágenes de personas protestando a la frente de estas Cortes por la corrupción. Termino, señoría. Queremos orden público o Estado de Derecho. La inseguridad no está, no está en el orden de las prioridades. La corrupción sí. La ciudadanía camina por delante de la clase política. Nuestras instituciones tienen un compromiso legal y moral con los derechos humanos, con su defensa, no con la vulneración. Y estas instituciones, también la suya, señoría, está más que nunca a prueba. Mano tendida, mano tendida. Decía Confucio que saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Sea valiente, señora consellera, sea valiente. Cumpla con su deber. Haga por la justicia. Devuélvala a esta comunidad valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.